Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. En la era moderna vivimos en un mundo donde el desarrollo personal se ha convertido en una industria multimillonaria. Desde libros que prometen cambiar tu vida en 30 días hasta cursos que te aseguran que según los acabes recibirás el éxito instantáneo. La búsqueda de la mejora personal se ha convertido en un negocio bastante lucrativo. Veremos la gran falacia detrás del boom del desarrollo personal. Y como a menudo nos venden sueños inalcanzables envueltos en consejos de autoayuda. Nos venden que el límite es el cielo cuando la verdad es que el límite es el techo de nuestra habitación. Descubriremos como estos libros y cursos pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas aunque no sea para bien. Y no siempre de la manera que esperamos. Ojo, ojo, no se trata de rechazar la idea de crecimiento personal. De hecho los suscriptores antiguos, los que me lleváis apoyando tiempo, saben que yo abogo por la mejora personal. Siempre trato de mejorar estando en una especie de Kaizen al estilo Barrio Oscuro TV. Pero siendo consciente de lo que hay y jugando con las cartas que uno tiene. Hoy analizaremos como tomar decisiones informadas y realistas a la hora de buscar nuestro éxito personal y nuestro propio bienestar interno. Y recalco, de una manera realista no como te venden todos estos charlatanes. Que les da igual como estás si vas a acabar el curso o no, lo que quieren es llevarse tus cuartos. Así que gente, sin más preámbulos, dentro vídeo. Empecemos con la parte 1, exponiendo la falacia. Nos seducen con la idea de que en solo unos pocos pasos podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Pero ¿realmente es tan sencillo? Las imágenes de éxito instantáneo se vuelven borrosas cuando nos enfrentamos a la realidad de los desafíos reales que todos tenemos. Dígase tratar de solucionar algunos aspectos de tu vida, mantener a tu familia, pagar la hipoteca, facturas, etc. Todas estas dificultades que nos hacen permanecer anclados al sistema y que todos estos gurús nos venden la salida en plan out the system. Que también parece que el señor Yado se ha copiado algo de estos señores vendehumos. Parte 2. El misterio del éxito instantáneo. De alguna forma u otra ellos crean cursos y productos según la demanda del mercado. Podemos decir que ambas partes del espectro son culpables, tanto el que sabe esos hacks para llevarse los cuartos mediante planes de vida y reales, como aquel que no es consciente de esto pero a la vez fomenta la creación de estas utopías basura. Pero ¿por qué nos atraen tanto estas promesas del éxito instantáneo? ¿Qué hay detrás de esa fascinación de crecimiento infinito que nos venden? Es como si estuvieran revelando secretos que nadie más conoce. Y ahí radica la clave. El misterio es una herramienta de marketing poderosa. Nos hace sentir que estamos accediendo a información privilegiada. Y vuelvo a decir, la mayoría de estos planes que se venden no van a transformar tu vida. Porque partimos de la base que son planes irreales, o por decirlo de una manera más vulgar. Son falacias de copia y pega. Parte 3. Rompiendo el ciclo y tomando el control. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo. No todo está perdido. Uno es el capitán de su barco llamado vida, por lo que tiene más poder del que le hacen creer todos estos mal llamados gurús. Podemos romper este ciclo de promesas vacías y abrazar un enfoque más realista y efectivo. En lugar de buscar la solución mágica, que no aplica ni en esta área ni en ninguna otra, podemos enfocarnos en el crecimiento gradual, en aprender habilidades concretas y en tomar pasos pequeños pero significativos hacia nuestros objetivos. Es decir, como hacemos aquí en el canal. Hacemos por mejorar la oratoria, la forma de editar, de redactar, de ver qué contenidos se ajustan mejor, la audiencia, etc. Pero como ustedes saben, todo cambio es gradual, en el área que quieran. Solo tienen que sentarse a investigar en qué área ustedes son buenos. Practiquen, el tiempo y el trabajo constante nos traerá la mejora. Nada más. Y parte 4 y última. Comienza tu viaje personal. Gente, si han llegado a este punto, les invito a reevaluar su viaje personal. No se trata de abrazar todas las modas pasajeras, sino de construir una versión auténtica y sólida de ti mismo. Con las limitantes que uno tenga, dígase presupuesto, energía, tiempo, cada persona es un mundo. Pero todo el que haga por cambiar, cambiará. Tendrá su mejora, pero no se olviden de que la cosa va de competir con uno mismo y construir con lo que uno puede y tiene. De jugar con las cartas que tiene en su vida, así que olvídense de competir con todos los demás. Y céntrense en el que tienen delante del espejo. Hasta aquí lo de hoy, gente. Quería darles un poco la tabarra hablando de esto, ya que yo siempre soy partidario de hacer las cosas de una forma autodidacta sin necesidad de comprar cursos o productos a todos estos charlatanes que dicen arreglar tu vida. Así que tú, persona que me estás viendo y quieres mejorar en algunas áreas de tu vida, te reto a mirar más allá de las promesas vacías de todos estos personajes y enfocarte en tratar de ser tu mejor versión. Entonces, ¿cómo se avanza de forma real hacia adelante? Verán, al abrazar el desarrollo personal auténtico, empezando por cuestionar las promesas vacías y eligiendo sabiamente nuestros recursos, ya estamos creciendo. Y cuando hablo de recursos, no lo toco tanto desde el plano económico, sino desde el plano intelectual. Es decir, sean autodidactas, lean mucho, inviertan en construirse. Que no les pese decir que no a esos amigos mediocres que según tienen tiempo libre quieren salir a emborracharse. Porque vida solo hay una y el 99% tenemos que tratar de solucionarla para salir adelante. Luchen por sus sueños, la vida misma es el maestro más poderoso. Aprende y escucha de tus propias experiencias. Aprende de tus errores, celebra tus éxitos por pequeños que sean. Muchas gracias gente, si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte con quien le sea de aporte. Suscríbanse si no lo están porque también ayuda mucho a mejorar y a seguir creando contenido. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barroscuro TV. ¡Nos fuimos!